Es que ya llevo tiempo en el vacío más perverso Que ya sé demasiado que desafío al universo Estoy perdido y varado en un lugar inmenso Y otra vez me encuentro allí cada vez que lo pienso Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole mi mundo se acaba Llorándole, llorándole debajo del agua Algunos le decían un salto del agua Algunos le decían un salto del agua Es que ando por ahí luchando con los mares Que pa' qué salir corriendo si no sé qué haré cuando me pare Es que siento que me ahogo y en todos los lugares Y ahora dime por qué lloro y mis lágrimas no saben Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole mi mundo se acaba Llorándole, llorándole debajo del agua Algunos le decían un salto del agua Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole mi mundo se acaba Llorándole, llorándole debajo del agua Todos los le decían un salto del agua Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole mi mundo se acaba Llorándole, llorándole debajo del agua Algunos le decían un salto del agua Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole debajo del agua Llorándole, llorándole debajo del agua Al irlo de la presión Debajo del agua Debajo del agua No se puede llegar Debajo del agua Es que ya llevo tiempo En el vacío Más perverso